¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, le digo. Soy Fernando Palomo y a mi lado se encuentra mi compañero y amigo Mario Alberto Kempes. Calientan los motores en la Ligue 1. ¡Mónaco se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain! Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. ¡Mónaco! Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. Guillermo Maripán trabajará con Keren en la defensa. Ahí está como titular también Denis Zakaria que saldrá con Fofana en el medio del campo. Arriba, ¿saben quién va? Ben Yeder. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa y lo acierta, me parece, con Danilo. Y arriba ataca Rambapé. Con este rompe el empate, se viene. Acá dando lecciones de quién manda. Minamino. Ben Yeder con ella. Tapa bien el balón. Ahí se queda con la pelota. Zairemery. Esta puede ser buena porque la tiene Dembélé. Mbappé. Mbappé. Por ahí imposible pasar. Avance Mbappé. Buen control de la pelota en esta. Ojo que se va metiendo. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Salvador entrada para quedarse con ella. Alta la presión del rival. Jacobs. Fofana. Zaccari ahora. Minamino. Wanderson. Ahí va con Ben Yeder. Ahí está la ventaja. Ahí está con la posesión. Lo podrá aprovechar. Ben Yeder. Impresionante. De alguna manera lo tapó. ¡Gracias! Hace bien para guardar esa pelota Terminó la primera victoria del partido Por ahora el Paris Saint-Germain sigue empatando La verdad que no creo equivocarme Si te digo que vos pensaste igual que yo Que este partido debe haber En estos primeros 45 minutos Más goles, bueno más goles no Que se hubiera abierto el marcador Porque esto va 0 a 0 Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo Sea mejor que el anterior Kang Inglis Zairemery Han perdido la chimbomba Yusuf Fofara Ben Yeder Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al Arquiro Y ahí decide cortar por dentro ¡Esto lo contamos! ¡La va a tocar! ¡Se abre el grifo, se desata la alegría ¡Se abre el marcador! Una jugada complicada Pero este remate que lo hace ver tan sencillo ¡Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa! Y marca un golazo La carita del técnico después de haber encajado ese gol Que lo pone abajo en el marcador ¡Se vendrá la respuesta del Paris Saint-Germain! ¡Hay tiempo! ¡No llegan a apurar! Mantiene la pelota Danilo Pereira Le queda todavía media hora el compromiso Zaire Emery Se asoma en la beclara Dembélé Zaire Emery Ahí está Kangin Lee Se queda con el palón de nuevo en su propia área Van der Son Zakaria El esférico para Benjeder Defiende bien para recuperarla Le llegó limpia la pelota Muy buen centro Ahí le queda un compañero para definir No hubo luz en esta jugada para el equipo de París Hasta yo ya lo había cantado No se pueden perder esos mano a mano Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Benjeder Filtró la buena pelota Pero esto no prospera Kangin Lee Ahí está Kangin Lee Zaire Emery Ese es Marquinhos Kangin Lee Y acá van abajo por uno Con esperanzas aún Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Final del partido Cabezas gachas en el lado del Paris Saint Germain Que se retiran ahora al vestuario Después de haber perdido este compromiso ¡Pero proviso!